De cara a lo que será la edición 126 del Clásico Regio, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León presentan tres dudas en su plantilla por el trabajo al margen del grupo que realizan los atacantes Nico Diente López, Máximo Goleador de los Felinos, Carlos Rodríguez y Leo Fernández. Tigres realizó su entrenamiento en las instalaciones de El Sedeco, llamada ahora Unidad Deportiva Osvaldo Batocleti, donde los tres elementos en duda realizaron solo trabajo físico, aunque hasta el momento ninguno está descartado.